ALEX GARCÍA DORMIENDO EN UNA CORSA ¿Qué cambió en tu vida Luego de que esta red social Se popularizó en la República Dominicana? Bueno, TikTok cambió mucho en mi vida Porque TikTok llegó a una etapa de mi vida Donde ya estaba todo cerrado Aquí en la República Dominicana Llegó en una etapa que yo diga Bueno, ya no puedo bailar Me acuerdo que TikTok Me acuerdo que era Musical.ly Yo había hecho un Musical.ly Y TikTok cambió a la plataforma Una semana después TikTok Sale con mis tres hermanitos Nosotros no hubieran comido nada Y sale con mis tres hermanitos A darle la comida al frente Y el argentino no llamó Ni siquiera para darme un plato de arroz Bienvenidos a otro episodio De Más Allá de las Redes Mi gente, sin lugar a dudas La red social TikTok Es lo que está Así como decimos nosotros los dominicanos Si usted no está en TikTok Por lo menos trate de descargar la aplicación Y darse una vuelta Para que se encuentre ahí A una serie de jóvenes Que día a día se levantan Con la intención de alegrarnos Ya sea a través de un sketch O con un baile muy particular De los que se hacen ahí en TikTok Yo decía el otro día En una entrevista Que para tú ser TikToker Tiene como que tiene actitud Sabes, porque es como Suben una cosa Y hoy voy a conversar Con uno de los más importantes En la República Dominicana En esta red social Bienvenido a Más Allá de las Redes Alex García ¿Cómo estás? Muy bien Muchísimas gracias por la invitación No, no A ti por venir Alex ¿Qué tal? Me siento cómodo en verdad ¿De verdad? Súper bien Alex me decías fuera de cámara Que tú eres de San Juan de la Maguana Desde que tú me dijiste eso Yo dije Ale bien De allá del sur Claro Del granero del sur Desde lo profundo Ya 100% sureño 100% Ya cuando allá yo nací Vine a casa en tu domingo Tenía con nueve años Como te estaba explicando Más seguramente ahorita Vine a los nueve años aquí Pero mayormente todo el tiempo ya O sea, la mitad de tu vida En San Juan Alex ¿Dónde vivías en San Juan? Cuéntame un poquito de San Juan Bueno, San Juan es una ciudad muy bella En verdad Tiene un lugar muy hermoso Que invito a todo el mundo Que vaya a conocerlo también Bueno, yo nací allá Bueno, en la Mesopotamia ¿Mesopotamia? Sí, en la Mesopotamia Es San Juan de la Maguana ¿Cómo fue crecer ahí en Mesopotamia? Cuéntame un poquito De cómo es todo por allá Fue un poco Vivir allá Fue un poco al principio Muy tedioso Porque cuando tenía dos años El ciclón de la mamá El ciclón Joel Me acuerdo yo Tenía dos años Mi mamá me contó Que nos llevó la casa Nos llevó todo Nos dejó sin nada Tuvimos que refugarnos A una iglesia Sin embargo Que de ahí fue que surgió mi padrino Que nos hizo una casa En un campo Que se llama Lavapié Ok De ahí me fui a vivir a Lavapié No teníamos nada completamente La gente Nos daba Nos recaudaba cosas Y nos lo daba Hasta que surgió Que hicieron eso Y me fui a vivir allá Luego ella estudiando En Lavapié Que después Que me salió a Mesopotamia Estudiando ya en Lavapié Fue algo Al principio Mi mamá se levantaba Por la mañana Ella se iba a su trabajo Mi papá también Se iba a su trabajo Mi padrastro Se iba a su trabajo Y como quien dice Me mandaban a mí al colegio Me dejaban al colegio El colegio Estaba hasta las 3 de la tarde Todo el tiempo Y me dejaban solo 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 Yo llegaba solo Y cuando llegaba Como a las 4 de la tarde Una vecinera que me atendía Me llevaba Todo el tiempo solo Y una vecinita me atendía Y así me la pasaba Era estudiando mucho Con esa Uno chiquitico Imagínate Y uno se pone Estudiando bastante Sí O sea Eso que me cuentas Del ciclón Muchas familias dominicanas Sufrieron bastante En esa época Mucha gente se quedó Dagnificada Fue lo que le pasó A tu familia Perdieron su casa Tener que refugiarse En albergues En iglesias En centros comunitarios Fue una situación Bastante difícil Y tú estabas bien pequeño Afortunadamente Pero yo sé que Para tus padres Fue algo difícil Tener que moverse De donde vivían Irse a otro lado Y como volver a comenzar Tenían que esforzarse mucho Por eso quizás Te dejaban solo Y tú tan pequeño Tenías como que Que darte Bajo el cuidado De alguien más Y muchas veces También estar prácticamente Tú mismo cuidando de ti Exacto Paso dado caso Que también Después que yo Tenía nueve años Que vine aquí A Santo Domingo a vivir Cuando llegué acá A Santo Domingo Vine con mi familia Porque pasó algo Ya lo que Me hubiera Mudado con mi abuela Y mi abuelo En ese tiempo Mi papá y mi mamá Se hubieran separado Me hubiera mudado Con mi abuela Y con mi abuelo A mi abuela Se le murió el esposo Y la mamá El mismo día Mi abuelo Y mi bisabuela El mismo día Wow Tuvo internas Las manos acá Se la operaron Se la operaron De los nervios Fue un desastre Se lo dijeron En pleno velorio Que se murió Se puso todo el mundo Malo Y no la podían tener allá Vinimos a vivir aquí Cuando vinimos a vivir A Boca Chica Llegamos de nuevo A empezar de nuevo Sin nada Completamente Una tía mía Tiene una casita Como de sin pequeña Y aproximadamente Dos años Duramos ahí Viviendo lo que era Como En una colcha Durmiendo en una colcha Uno dormía en una colcha Se tiraba ahí Me acuerdo yo Mi mamá Se iba a trabajar Y me dejaba Igualmente Volver solo de nuevo Porque estaba con mi abuela Mi mamá no estaba allá Yo le digo mi mamá a ella Y me dejaba ahí Se iba a trabajar A una casa de familia Y me dejaba tirado ahí Y yo me iba ahí Al colegio Y volvía de nuevo A veces ni comía Me daba a las 5 de la tarde Sin comer Las 5 de la tarde No comía Hasta que ya llegaba Del trabajo Y nada Y era así Estudiando Me acuerdo yo Que un día Salgo de la escuela Como eso A las 5 y 30 Y no hubiera comido Y llegando Me mareé Y me di un desmayo Que me mareé Mareado Y caí Duré como 15 minutos Ahí En el patio Hasta que pude volver Yo mismo en sí Y entrar a la casa Yo le decía A mami Que no podía más Yo mismo Yo le decía Que no podía más Que es que esto Lo que uno está pagando Que vengo de día ya Y digo Contra Que es lo que estoy pagando Y a pesar Ya tenía los 13 años Pero era muy niño Todavía Y ahí decidí Después de todo eso De todo lo que pasamos Siempre ha sido Como yo solo En mi casa Siempre ha sido yo solo Pasó la situación De que tenía problemas Muchos con mi mamá Porque Mi madre Como le digo Siempre Las madres te quieren Pero siempre Tenía dificultades Con mi madre Era como Tú estaba en su casa Pero no era como Que estaba en su casa Si tú hacías algo mal A veces yo la ayudaba Si tenía que fregarle O algo Ella me tiraba Los platos para afuera A tenerlo que volver De nuevo A fregar Situaciones Que yo me iba Y volvía de nuevo A donde mi abuela Y mi abuela me decía Tranquilo Que vamos a salir de esto Vamos a salir de aquí Vamos a echar para adelante Tranquilo Cuando cumplí los 13 años Me fui Y vine a bailar Aquí a un programa La hora de ser feliz Pasaba la situación Que me venía de la escuela Salía Y llegaba a los ensayos Aquí a Santo Domingo A las 7 de la noche Me acuerdo yo Que las guaguas Eran 50 pesos Para ir 50 pesos Para venir Y yo guardaba Esos 100 pesos Que me daba esa señora A los 3 días A la semana Para yo venir A estudiar baile Aquí a Santo Domingo A un programista de televisión Que yo me sentía Super feliz Cuando yo le decía A la escuela A los chicos Tú me viste bailar Ustedes me vieron bailar Ustedes me vieron bailar Y la gente me decía Pero eso ni tu mamá Lo ve Y yo dije Wow Pero Con el sacrificio Venía acá Y le daba Le daba Porque tenemos que salir adelante Claro ¿Tú sabías bailar O estabas aprendiendo En ese momento? En ese momento Ya estabas aprendiendo En ese momento Yo venía aquí Al programa de televisión Y me tuneaba La semana A los 5 de la semana Hacía dos en una escuela En una escuela de baile En Boca Chica Y tenía 3 días a la semana Que venía para acá Cuando iba a Boca Chica Salía de la escuela A pie Me quedaba casi 2 kilómetros Para ir para allá A practicar baile Y te ibas caminando Y me iba caminando Luego llegué a la casa La casa de mi abuela Era una casita de 5 Cuando ella consumió Un solarcito Hizo una Una casita de 5 Pequeña Y yo esperaba Hasta las 2 de la mañana Y las 3 de la mañana Con los panas Jugando Brincando Cherchando Para yo irme Para que no está Como con la soledad Por ahí ni había luz Ni luz había Y cuando llegaba a las 2 Prendía una vela Yo solo Porque ella venía A los viernes Yo me quedaba Lunes, martes, miércoles, jueves Y viernes solo Y ella venía a los viernes Y yo me quedaba solo En la casa Prendía una vela Y comenzaba a estudiar Me daba a las 3, las 4 Para levantarme a las 8 Para ir para la escuela ¿Pero quién cuidaba de ti Alex? Porque tan joven Solo Totalmente solo Yo aprendí a cocinar Yo solo Yo aprendí a mis cosas Solo fui meritorio En la escuela yo solo Siempre dedica En esas condiciones Recuerdo que cuando uno Quiere salir adelante Que uno quiere llegar Mira, no hay Hay veces dicen Que los muchachos Van a salir malos Y eso es mentira Cuando nace de tu corazón Y tú estás dispuesto A sacarlo de allá de ti Tú sales adelante Así es Porque mira, hoy en día Con todas esas circunstancias Que uno ha pasado Y todo lo que ha pasado Y como quiera Yo demostré Que si yo puedo Que no salió Un mal muchacho No salí Un muchacho Por decirlo Ladrón O de otras cosas Y mira como fui dando solo Solo y quizás Sin, quizás no Sin un ejemplo positivo Aquí en el Mular Exacto O sea que fue una decisión Sensata Y propia Exacto Tuya De irte por el buen camino Y también desarrollar tu pasión Que era O es el baile Es el baile ¿Qué fue lo más difícil Que te tocó vivir En ese tiempo, Alex? Que tú recuerdes Como una situación Que tú dices Esto fue lo peor Que me pasó Y a pesar de eso Yo seguí para adelante En ese momento Eso fue lo peor Que yo sentí Que me pasó Fue Lo que es No sentir A mi madre Eso fue lo peor Que me pasó No sentí a mi madre Aunque hoy en día La amo Y nos amamos Pero en ese momento Fue algo que No sé Me quedo pensando Y yo ¿Por qué? Me acuerdo que mi mamá Cuando se mudó Con mi padrastro Ellos vivían Ya muy unidos Pero no sé Si fue que Con los hijos Con mis hermanitos Ella me llevó A coger odio No sé ¿Qué fue lo que pasó? Pero llegó un momento Que ella no quería saber de mí Llegó un momento Que yo llegaba tarde Yo hasta dormía En el baño detrás De la casa Me dejaba afuera Si yo salía a jugar Con los muchachos Me dejaba afuera Si eran las nueve de la noche Ella me dejaba afuera Me decía Quédate ahí Y nada Como que no le importaba nada Me acuerdo una vez Que Estábamos Sentados Yo y mi abuela Y ella estaba cocinando Y ella Sale con mis tres hermanitos Nosotros no hubiéramos comido nada Y sale con mis tres hermanitos A dar la comida al frente Y no nos llamó Ni siquiera para darnos Un plato de arroz ¿Pero qué pasaba Por la mente de tu mamá En esa época? ¿Lo han hablado en algún momento? Sí, llegamos Gracias a Dios Llegamos a hablar Gracias a Dios Todo se arregló Creo que son capítulos De la vida Eso es como cuando Se enamoran Como cuando la persona Se olvida De que tiene alguien Que en un mañana Puede velar por ti ¿Sabes? Cree que Cree que Que esa gente No va a luchar Que tú crees que esa gente No va a llegar lejos Y que mira hoy en día ¿Quién está con ella? ¿Quién está con mis hermanos? ¿Quién la apoya a ella? Lo que sea Ha salido agradecido A pesar de todo A pesar de todo Y lo hablamos Lo sentamos Mi mamá lloró mucho Porque yo se lo repetía Después de un tiempo Yo solo me senté Le hablé de toda la situación Y lloró mucho Y ella sabe Se sintió muy mal Y me pidió mucho perdón Y yo le pedí perdón A ella también Porque como quiera Madre es madre Así es Pero qué historia Interesante Además Tu postura Tu forma de verlo Tus sentimientos Hacia ella No cambiaron A pesar de todo Porque cualquiera Se llena de odio Como decimos nosotros Los dominicanos Cualquiera sí Pero yo entiendo Porque cuando tú Eres agradecido Con tu madre Todas las puertas Se te abren Cuando tú Tu madre Lo primordial Tu familia Si tú tienes 500 pesos Y tú a tu mamá Tú le das 300 Y te queda 200 A la hora Te entran 500 más Y por eso Yo creo que Dios Me ha dado la oportunidad De seguir adelante De lo tan agradecido Que yo soy Sí, eso es un principio Honra a tu padre Y a tu madre Y lo demás Será historia En positivo Para tu vida Entonces Cuando esto del baile Comenzó como a materializarse A hacer una realidad Que ya tuviste Esto como que Estás aprendiendo Estás funcionando En qué momento Bueno Esto lo comencé a ver Ya que vine Cuando vine a Santo Domingo Que pasó la historia De eso que venía Al programa de televisión Ahí me contactó Un grupo De Boca Chica Para que bailara En el programa En el canal 7 Aquí se habla español Un programa Y bailé en ese concurso Cuando bailé en ese concurso Esa primera vez La agrupación perdió Luego O alguien me vio De ahí bailando Y me llamó Para su academia de baile Se me llamó Para su academia de baile Bien Esa academia de baile Aprendí muchísimo Me brindaron Muchas oportunidades Fui creciendo Día a día Día a día Día a día Hasta que llegué A bailar Con personas muy importantes Igual que el tarima Como artista de allá afuera También he ido A representar al país Allá afuera Mediante el baile también Wow Claro que sí Aquí he bailado En toda la fiesta Ya semanas atrás Ya estaba bailando En la fiesta Acá a Telemicro también Y muchas cosas Más importantes En verdad O sea que ya eres Un bailarín destacado Sí Ya sí Ya eso fue una profesión Estudié cuatro años De ballet en danza Ya lo que fue Jazz y street jazz Y danza moderna Lo hice en diferentes escuelas Y academias de baile De República Dominicana Artistas importantes Alex Que tú puedas mencionar Con lo que has bailado Bueno He bailado Son varios Pero este La insuperable Secreto El mayor En los premios Hit También he bailado Que vino Cardi B También vino J Balbi También Anuel vino También Y Daddy Yankee Que no se puede quedar También cuando vienen Los premios Hit también ¿Cómo te sentiste? Luego de haber pasado Todo lo que me has contado De venir de San Juan De la Maguana Volver a comenzar Una vez más Porque ya Ya perdieron su casa Y tuvieron que Volver a comenzar En lavapiés Venir aquí Ir a Boca Chica Vivir con todas Esas precariedades Perseguir tus sueños Avanzar en la vida Y verte entonces En un escenario Bailando Haciendo lo que te gusta Con artistas De tanto renombre ¿Cómo se sintió Tu corazón En ese momento? Bueno Todavía mi corazón Se siente Y todavía no tengo Es uno de mis Eran mis sueños Tú sabes cuando Estoy en un sueño Tú lo logras Sueño Tú lo logras Sueño Tú lo logras Todavía me falta uno Que es llegar A los Beatbull Que pronto viene por ahí Pero me he sentido Muy agradecido de Dios En primer lugar Porque Dios Me ha dado la fuerza Cada noche Cada día Que le oro Le digo Señor Ábreme la otra puerta Que ya sé que vamos para allá Él me dice Señor Vamos a darle Porque para mí Es una conexión Yo tengo mi conexión con Dios Eso es como dos personas normal Digo Dios ¿Y hoy qué hay? Le damos Es un pana tuyo Es un pana mío Exacto Es un pana mío Entonces me he sentido Feliz Porque las personas Que antes se burlaban Porque tú sabes Que cuando tú bailas Siempre las personas Se burlan Siempre te hacen bully Mediante eso Hoy en día Te piden una foto Hoy en día Se sienten orgullosos Hoy en día Fulano Yo te vi bailando En tal lado Fulano Yo te vi en este lado Fulano Yo te estaba viendo Bailando con aquel artista Y eso me hace sentir Que yo no sé Dónde Dónde entrarme En verdad No, no Y se nota en tu cara La alegría No, de verdad Es que es algo Y yo leí Y la gente Nada más dice Y por lo que tú has hecho Todo lo que tú haces Tú nunca cambias Y que yo digo Yo nunca puedo cambiar Nunca con la gente Que me vieron nacer Y me vieron crecer ¿Te criticaron a Alex En algún momento? ¿Te cuestionaron la gente Cuando decidiste Ir tras ese sueño De bailar? Sí Me cuestionaron mucho La parte de mi padre Que eso no deja Que eso es para gay Que el baile no deja dinero Que eso no sirve Un montón de cosas Dijeron Por al fin y al cabo Mira dónde estamos ahora ¿Qué dicen ahora? Ahora no Ahora ¿Dónde tú vas a bailar? ¿Dónde tú estás? Me llaman Ahora soy el mejor Ahora De la familia Qué bueno Qué bueno TikTok vino a cambiar Muchas cosas Cuando te presentaba Decía que eres Uno de los Más destacados En TikTok ¿Qué cambió En tu vida? Luego de que Esta red social Se popularizó En la República Dominicana Bueno TikTok cambió mucho En mi vida Porque TikTok llegó En una etapa De mi vida Donde ya estaba Todo cerrado Aquí en la República Dominicana Llego en una etapa Que yo diga Bueno ya no puedo bailar ¿Cómo lo hago ahora? Porque estamos todos cerrados Tenía que tomar clases online Normal Pero llegó En mi momento TikTok Me acuerdo que TikTok Me acuerdo que Era Musical.ly Yo había hecho un Musical.ly Y TikTok cambió A la plataforma Una semana después TikTok Porque ya tenía seguidores Cuando eso Yo entré a la plataforma De TikTok Y estoy haciendo videos Hago un videito Que se me va súper viral Que dije ¿Por qué frejiste un huevo A lo que mate? Súper viral Se me olvidó Dado la redundancia Que habemos como Bueno Soy más viral Y hay como un grupito Que se está creando En la República Dominicana Que era TikTokers RD Y veo que me escriben Y veo Yo tengo más seguidores Que ellos Yo tengo más seguidores Que ellos Yo los veo ¿Estás bien? Hablamos Entro en el grupo Estamos en el grupo Y hay muchas personas En el grupo En un plato Vuelvo y me salgo Porque era niño Entonces si yo le digo Vamos a publicar A la 3 Vamos a publicar A la 2 Vamos a publicar A la 5 No lo hacían Una publicación Que era de bienestar Para todos nosotros No lo hacían Era como Cuando tú hablas Con un charabito Que hace lo que le da la gana Y yo me salí Cuando me salí Me fui A vivir a los Estados Unidos Duré 6 meses Viviendo en los Estados Unidos Y yo solté la plataforma De TikTok Cuando llego Al país Veo como te reguero El TikTok Encendido El TikTok Encendido Cuando entro El TikTok Ahí entro Y encuentro Una profesora Una profesora Dando clases ¿Usted la conoce? ¿Tú me conoces Esa profesora por ahí? Sí, sí, sí Una profesora Dando clases Una morenita Una morenita Ella dando clases Ella está dando clases Y yo di ¿Qué es esto? Pero oye, es viral Porque yo la estoy viendo Hasta la noticia Y yo di ¿Qué pasó aquí? Entro y veo otra Que está haciendo leasing Y es también súper viral Y veo Y yo ¿Qué es lo que está pasando? Cuando entro a la plataforma La voy Y le veo siguiendo Viviendo el contenido Viviendo a toda la gente Que te han hecho viral Y yo por una gente Que tenía yo Como 50 mil seguidores Pero yo no lo hubiera conocido De nada tuvieran más seguidores Ellos Lo que Ashley Eso tenía más seguidores Pero yo no No lo sabías visto No lo hubieras visto Entonces nada Cuando entro a la plataforma Voy buscando Entro al grupito Donde estaba Que salí de nuevo Dentro del grupo Ahí va más gente viral Y ellos tienen seguidores Y ellos tienen esto Y yo digo Pero como se activaron Ahí volvimos de nuevo Al principio Ya ellos tenían Como un auge Ya ellos lo conocían más TikTok me baneó La cuenta Los TikTok no me lo ponía En para ti La tenía en Shadowbank La cuenta No te recomendaban No me recomendaban Exacto Entonces Ya ahí Con el paso del tiempo Seguiéndome Juntándome con los chicos Juntándome con los chicos Se creó Lo que fue otra agrupación Ya he dado nombre Por ahí Y me lo reservo Se creó otra agrupación Y mediante esa agrupación Yo no estaba todavía Yo no estaba Hasta que me fui dando La oportunidad al de estar Cuando entré a la oportunidad De estar Ahí fue que me fui destacando Mediante lo que hago No fui destacando Mediante los TikTok Sino mediante lo que hacía Show tras show Aporté muchísimas cosas Ayudé muchísimas cosas Bueno hasta ahora Mira hasta donde he llegado Pasaron muchas cosas Mediante ese camino Bastante cosas Pasaron mediante ese camino Pero mira hasta ahora Aquí Hasta donde he llegado Con esto Tú entiendes que la plataforma Vino como a sumarte Porque tú eras un bailarín Ya Y en algún momento Bueno todavía la gente Percibe a TikTok Como una plataforma Donde el baile Tiene como mucho protagonismo Exacto Y tú tenías La preparación para destacarte Evidentemente Exacto Mucho más que muchísima gente Sí, sí A veces Uno es como bailarín profesional Uno entra a la plataforma De TikTok Y uno hace los bailes Uno se ve más exagerado Que la otra persona Entonces dice la gente Dice no Porque tú bailas exagerado Que tú bailas Tú bailas al otro Ellos no entienden Que cuando tú eres bailarín profesional Tú haces las cosas como es Cuando tú no eres bailarín profesional Tú haces un Cualquier paso Algo que tú haga cualquier paso Y te sale como Como flow Y la gente le gusta Yo entendiendo que la gente Le gusta lo fácil Lo sencillo Lo sencillo Lo que tú no hagas mucho Porque tú tienes más técnica Exacto Inmediato Que tú quisieras lograr Además de lo de los billboards ¿Dónde te ves? ¿Haciendo qué? Bueno a pesar de los billboards Me veo como un gran artista Tengo un año ya en la plataforma Ya empecé diciembre atrás El día 20 Empecé mi carrera Yo tengo un año aproximadamente ahora Y quiero ser un gran artista Que represente ya lo que es Una competencia No una competencia Llegar a ser Vamos a decir un Beyoncé De República Dominicana Ok Alguien que es completo Que a pesar que canto Bailo Que alguien que sea completo Llegar buena música Llegar buena música También a los exteriores ¿Tienes tu equipo de trabajo ya? Porque para lograr eso Es que tienes su team Claro Es que el team está Es que toda la persona Que entra a mi proyecto Toda la persona que me ve Toda la persona que me sigue Es como con un amor Y un agrado Es que A quien yo le comento Mi proyecto Yo le puedo decir Mira fulano Yo necesito de esas rosas blancas Para un video que tengo Y me dice No mira la blanca no Yo tengo una azul Pero la azul tengo una luz O sea que tú la puedes utilizar La luz también Y tengo un pana Que tiene una cámara Que de 7K Se abre la puerta Exacto Y la persona le da Como esa buena bienvenida Al proyecto Cada vez que le presento Puede ser cualquier idea Que bueno Excelente Tú me pareces un buen muchacho Eres muy franco Y lo que has vivido Y la forma como lo has tomado Demuestra que tienes Un buen corazón Lo que pasaste con tu mamá Por ejemplo Lo demuestra Y que hoy en día Ya donde tú estás Bien posicionado En ascenso La estés tratando Con el respeto Y el amor que ella se merece Habla excelentemente Sobre tu persona No quiero terminar Esta entrevista Sin hacerte una pregunta Porque recuerdo Que esa profesora La vecina Dijo en una entrevista Que yo le hice Que tú habías sido En un momento difícil De su vida Un gran soporte ¿Qué significa para ti Ashley Montero? Son muchas palabras Que no sé cómo explicar Es alguien que la vi En aquel entonces Soy de la persona Voy a hacerlo un poquito largo Soy de la persona Que no me acerco directamente A nadie Me le abro Como mi sentimiento No me le abro Mi compañerismo No nada En aquel entonces Yo la vi Ella estaba viviendo Una situación Un poco incómoda En la que ella estaba pasando Y yo la veía como yo Porque era el carisma Es algo que conectaba De tú a tú Es algo que conectaba De tú a tú Y yo decía Contra Necesito 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 Ayudarla Salía de mí Necesito ayudarla Necesito Son tantas cosas Que tengo que decir Mira Son muchas Pues continúo Entonces en aquel entonces Nada Ella Estaba pasando por ese mal momento Yo le daba mucho ánimo Le decía Mira chica Vamos para el salón Tú no vas por ahí No me gusta eso A veces la veía Que venía caminando conmigo Que salían de ese departamento Para abajo Y ella me decía Si yo me siento bien Era las 4 de la tarde Ella ni siquiera comía Caminaba No bajaba La poníamos como En cada puesto De la empresa Y ella no estaba bien Ella no estaba bien Yo sentía que ella necesitaba Yo me la llevaba Para distraer Un día me acuerdo Que nos fuimos a beber Uno mojito Para creo que Clarita De 60 Nos fuimos a tomar Uno mojito Nos tomamos Uno mojito Y ahí Vi que sonrió De ella De verdad Sonrió de corazón Y yo sentía Que lo que yo estaba haciendo Estaba haciendo bien Que yo sentía Como que era yo mismo Que me lo estaba haciendo Que si ella estaba bien Yo estaba bien Que si ella se siente Súper bien Yo me siento súper bien Cuando yo la vi ese día Yo dije Contrale Mi trabajo aquí Está hecho Regresamos el otro día A la empresa Donde estábamos Y pasó una situación Que ella tenía Una presentación De televisión Y me dice ella Alex Voy Digo me quedo Perdón Me quedo Me voy a mi casa Yo recogí lo de ella Y así Tú te vas Tú te vas Tú te vas Tú te vas Tú vas para el salón Te vas a poner bonita Te vas para hacer vlog Y mañana nos vemos A las 8 en el canal Y ella se llevó de mí Y ella se fue Y ella me dijo Al otro día Cuando yo fui al canal Mira yo me río Yo me siento feliz Cuando yo fui al canal Que ella salió del canal Me llamó Y dije Manotie Me fue bien Y yo dije Ahora sí Manotie Me fue bien Se sentió feliz Y yo me sentía Como la persona Más feliz Del mundo Y cada vez Que yo la veo Sonreír Naturalmente En un video Que es la niña Que yo conocí A un principio Yo me siento Más que feliz Es una niña Que la llevo En el corazón Tiene una gran parte De mí en el corazón Aunque a veces Un día le pregunté Creo que estaba Perdiendo a mi amiga Y ella me dijo No Tú sabes que yo estoy aquí Siempre voy a estar aquí Para ti Tú sabes que siempre Voy a estar aquí Para ti Aunque yo esté trabajando Y estemos haciendo Muchas cosas individuales Siempre vamos a estar aquí Juntos los dos Siempre voy a estar aquí Para ti Cuando ella me dijo eso Yo me calmé Porque cuando tú sientes Como que tú estás Compenetrado con tu amistad Con tu amigo Con alguien que tú quieres Muchísimo Y tú sientes como que Por mediados de los trabajos Tú sabes que comienza La distancia Un poco Pero ella me llamó Y me lo dijo Me dijo Mira yo siempre voy a estar aquí Y ella lo dijo en cámara Lo dijo en cámara aquí Y eso hasta ahora Yo siempre voy a estar para ella Ella sabe que a veces Se enoja muchísimo Pero cuando ella me dice Ale Hay que hacer esto Ahí estoy yo Vamos al game No hay pero Hay soluciones Se resuelven Es como uno Es como dos en uno ¿Tú la ves feliz ahora? ¿Estás feliz ahora? Es una estrella Es una estrella No para mí de verdad Es una estrella Y eso me causa La persona más feliz del mundo Verla súper feliz Y ya yo me siento feliz con eso Una última pregunta Ale ¿Alguien en algún momento Hizo eso que tú hiciste Por ella Por ti? Porque Tú dices Me nació Yo quería verla feliz Y como que te nació Acercarte Y conectar Y lo sentiste inmediatamente Pero en algún momento Alguien hizo eso por ti Tú pasaste muchas situaciones difíciles Pasaste hambre Tuviste muchos problemas Con tu mamá Estuviste solo mucho tiempo ¿Alguien estuvo ahí Para ti también? ¿En algún momento? Hubieron o alguien Hubieron muchas personas No en esa situación Si no fue como en la situación Ya cuando la etapa Del mal Tormenta Ya había pasado Porque cuando yo vine A Santo Domingo Que yo vine aquí Que yo viajaba diariamente Yo bailando aquí Me tenía que quedar En la casa de alguien De una amiga mía Antes Y me quedaba en su casa Y ella me brindó Todo el apoyo Que hasta el día de hoy Ella me ha apoyado Que yo le digo Mabel Vamos a hacer esto Vamos a hacer lo otro Vamos a hacer aquello Ella me ha dado También respiro de aliento Cuando también Yo sentía que en un momento El mundo se me fue encima Que yo no podía Que yo Salí de todo el mundo Me fui a trabajar a Bávaro Cumplé 19 años Me fui a bailar a Bávaro Ella me dijo Ven Y yo me fui Y ella Como cuando Eso mismo que ella sintió conmigo Eso mismo sentí yo con eso Que fue así Ella me dijo Ven Y ella lo hizo Y lo sacó De allá de lo profundo Y yo de allá de lo profundo De mi corazón Así salió Por eso te lo pregunto Porque nadie da De lo que no tiene Exacto Tú lo aprendiste Y luego entonces Lo retribuiste Exacto En otra persona Exacto Hermano Muchísimo éxito para ti De verdad Te deseo todo lo mejor Me alegra mucho Haberte conocido Y conversar contigo Eres una gran persona Tú tienes buenos sentimientos Se nota a flor de piel No hay que ir muy lejos Para notarlo Y de verdad Que deseo que todos tus sueños Todos tus anhelos Se materialicen y se cumplan Amén Que así sea Muchísimas gracias Te veo lejos Te veo lejos Amén Y sé que lo vas a disfrutar Porque esa carita tuya Lo dice todo Muchísimas gracias De verdad Gracias por la invitación Y muchas bendiciones también Amén Amén Señores a ustedes como siempre Decirles que son parte fundamental De este proyecto No lo olviden Ayúdenme a continuar promoviendo Lo mejor de la República Dominicana No olviden suscribirse a este canal Si todavía no lo han hecho Activen las notificaciones Para que estén ahí En primera fila Cada vez que yo comparta Un nuevo video No olviden tampoco Que yo soy Vladimir Jaques Esto es Más allá de las redes Y nos vemos En la próxima ¡Suscríbete al canal! Gracias.